...para revisar todas las noticias internacionales, Carlos, pero nos vamos a ir al otro lado de la cordillera, Argentina, donde ayer hubo un debate de aquellos. Un debate de aquellos, aquí están los dos contendientes, Javier Milei y Sergio Massa, que este domingo se van a enfrentar en las elecciones. Vamos a estar ya cubriendo para Televisión Noticias N, Buenos Aires, esta elección que es muy atípica en Argentina porque muestra fuerzas políticas que no habíamos visto en la historia reciente de ese país. Entre ellos, por supuesto, Javier Milei, que ustedes están viendo, que es este outsider que estuvo durante dos horas ahí en la Facultad de Derecho, ayer en Buenos Aires, enfrentándose a Sergio Massa. Había muchas expectativas respecto de cuáles eran las posiciones que se iban a tomar en cuenta y también las posturas, incluso el lenguaje no verbal, que en el caso de Milei resulta interesante observar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Sergio Massa es un político de carrera larga. Sabe manejarse en esta situación. Eventualmente podría saber manejarse ante estas lides. En cambio, Javier Milei, al ser un economista, un outsider, un hombre que llegó a la política hace pocos años, resulta más llamativo ver cómo se desenvuelve. Porque además tiene un estilo muy confrontacional, muy directo, que puede ser atractivo para un debate. Pero ayer, de acuerdo a los primeros análisis que se hacen, se le vio un poco más timorato incluso de lo que se le había visto en algunos otros debates televisivos o incluso entrevistas. ¿Tuvo un poco más calmado quizás? Sí, pero esa calma se tradujo para muchos expertos en la incapacidad de responder a algunos de los cuestionamientos que le hizo el propio Sergio Massa. Quizás... O será una calma para llegar quizás a otro tipo de votante que todavía está indeciso. Esa también puede ser, pero desaprovechó algunas oportunidades ayer Javier Milei. Por ejemplo, prácticamente no habló, o muy poco, de la crisis económica en la que está inmerso Argentina de la mano del gobierno que hoy tiene a Sergio Massa como su ministro de Economía. Entonces, esa herramienta que era muy esencial respecto del debate, la verdad es que no salió a la luz de la forma tan enérgica como se esperaba, en parte, por Javier Milei. Por otro lado, tampoco se habló de Cristina Kirchner, que es otro talón de Aquiles para Sergio Massa. Claro. Tampoco se le mencionó mucho. Entonces, claro, queda la sensación de que le pudo faltar tiempo de debate. ¿Y en qué se centró el debate, entonces? En ataques personales hacia Sergio Massa, en la... Bueno, lo trató de mentiroso varias veces. Y para que se hagan solo una idea del nivel en algunos momentos al que llegó el debate en Argentina, respecto, por ejemplo, a este cuestionamiento que Milei le ha hecho a Massa, decirle, usted es un mentiroso, miren la forma de lo que hizo. Creemos, ¿al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado, es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo. Esa es una de las primeras frases que quedó para la posteridad, que fue analizada. Si tú fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo, en alusión, obviamente, a la nariz que le crece, a Sergio Massa, dice Javier Milei. Pero no fue todo tan anecdótico. Hubo también otros momentos, incluso un momento tenso. A ver, lo vamos a revisar ahora. En algún momento, Sergio Massa le recuerda a Javier Milei que él obtuvo una pasantía en el Banco Central, que él trabajó en el Banco Central, Milei, estamos hablando, pero que después lo echaron, lo despidieron, o le rechazaron la posibilidad de seguir en el Banco Central. Y que por eso, dice Sergio Massa, Javier Milei hoy día tiene tan enconado odio hacia el Banco Central con la postura permanente de querer eliminar esta institución. Sería personal, dice Sergio Massa. ¿Cómo responde Javier Milei a esto? Bueno, ¿cómo reaccionan ambos candidatos en este momento? Miren, lo revisamos. ¿Vos o yo? Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante a la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés? Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué. Te negaste, yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste. ¿Pero cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? O sea, vos que viviste siempre en el Estado, no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer... ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo me dediqué a otras cosas. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la hubieras pasado si fuera por eso. Estás enojado con el Banco Central y antes de destruirlo, porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma manera. Pareciera, Carlos, que en este debate poco hubo, por ejemplo, de la discusión de las propuestas o de los programas de gobierno para, de esta manera, poder convencer a los argentinos y argentinas que tienen que tomar una decisión el día domingo. Sí, la verdad es que se atrincheraron mucho los candidatos en sus posturas y en estas, incluso, falacias a dominem, ¿no? Distintos emplazamientos personales de uno y otro candidato. Respecto a esto que veíamos del Banco Central, claro, hoy día en la radio, recién en la mañana, lo explicaba Javier Milei, que no pudo explicarlo en el debate, se trastabilló, pero él lo que quería decir es que esto del examen psicotécnico, al que alude Sergio Massa, respecto de las capacidades psicológicas del candidato, claro, no es que él no haya pasado ese examen, dice. Lo que él ocurrió es que no le renovaron la pasantía, pero él tampoco quiso, porque él quería buscar otras áreas del trabajo que no eran las que precisamente él estaba abordando en esa pasantía. Eso dice Javier Milei. Pero es una explicación que todavía es un poco ya laxa a esta altura debido a lo que ocurrió. Más allá de eso, claro, fue uno de los momentos tensos. Otro momento tenso, el momento fue cuando Sergio Massa le dice a Javier Milei, a ver, explícanos, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a realizar reformas en términos de privatizar algunas empresas estatales? Y lo emplaza de manera muy directa. Javier Milei le dice, pero ¿por qué tengo que responderte por sí o por no? Empieza a explicarlo. Veámoslo. Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? Sí, voy a eliminar el Banco Central porque el Banco Central es lo que genera la inflación. Y los subsidios, ya te lo expliqué, te lo tengo que volver a explicar, ¿no lo entendiste? No lo entendí. Dije que no, que no lo voy a tocar. Bueno, dije que no lo voy a tocar. En lugar de tanto esto, ¿por qué no explicás vos cuáles son tus propuestas? Porque no se te escuchó ninguna propuesta. A ver, digamos, habla en serio y hacemos alguna propuesta y a ver qué decimos. Me llama la atención aquí, Carlos, que no sé si los moderadores de este debate lograron hacer preguntas. Aquel que le hacía preguntas era Sergio Massa, Javier Milei. Claro, durante las dos horas hubo algunos momentos en los que los moderadores intervenían, hacían el planteamiento de las propuestas, respondían los candidatos, pero claro, siempre los momentos más picantes, como dicen los argentinos, más álgidos, se producen cuando entre ambos se van preguntando y respondiendo. El tema es que, la verdad, todas estas preguntas y respuestas, para el votante indeciso en Argentina todavía parece ser que este debate no fue la mejor herramienta. No fue de mucha ayuda. Claro. Para aquellos que hoy día tienen su voto mucho más claro, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre el día domingo. Se sabe que hay seis puntos de ventaja para Massa respecto de Milei en la primera vuelta, pero todo puede pasar todavía. Falta saber qué es lo que pasa con los votos de Bullrich, la que salió tercera, sabemos. Bueno, vamos a estar el domingo, entonces, analizando eso desde Buenos Aires.